Parece maravilloso. ¿Cómo se forma una gota de lluvia en el interior de una nube? Desde cerca, una nube no es más que una masa remolinada de vapor de agua. En su interior se encuentran en suspensión partículas relativamente grandes de polvo y polen. El vapor de agua se ve atraído a su superficie. Las diminutas gotas de agua colisionan entre sí, adquiriendo mayor tamaño y peso. Se precisa un millón de estas pequeñas gotas para obtener una gota de lluvia de tan solo 2 milímetros de diámetro. La gravedad se encarga del resto.